Hola, ¿qué tal? Continuamos con el desarrollo de nuestra aplicación. En el video anterior, creamos una base adaptadora de RecycleView en el que estamos tomando todas las notas que creamos y después las agregamos o las guardamos en un ArrayList. Este ArrayList va a ser recorrido a través de dos métodos y también va a devolver tamaño y otras cosas. Bien, entonces en este video nos vamos a enfocar en hacer digamos una especie de desigualización de cómo es que va a funcionar y para ello nos vamos al archivo que se encuentra dentro de la carpeta Res Layout y después nos vamos al Activity Cloud Node List Perdón, Layout List Item. Bien, en este archivo ya creamos la estructura, ya está todo correcto ahí. Entonces aquí lo único que podemos tomar en cuenta son los que ya hemos creado que es Node-Cycle y Node-Time que son los que utilizamos en el Recycler que son estos dos. Bien, entonces ahora nos enfocamos en este archivo. Ustedes van a tener aquí un fragmento de código más grande del TextView. Vamos a eliminar ese TextView. Solamente les va a quedar el ConstraintLayout y aquí va a quedar vacío. Entonces aquí vamos a agregar un fragmento de código respectivo al o referencia en RecyclerView. Esa funcionalidad no viene por defecto en Android. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agregar unas dependencias en nuestro archivo grade de compilación en el módulo de app. Esto lo van a encontrar aquí en la sección de grade scripts. Algo importante es que su proyecto debe estar aquí con este ícono y después en Android. Si ustedes lo tienen de otra forma, pues es posible que no llegue a aparecer. Entonces, recuerden, la configuración que debemos colocar es la de Android. Esta. Y aquí ya vamos a tener más acceso a todo lo que necesitamos. Nos pasamos a la sección de grade scripts. Después al model app. Y esta es la estructura de este archivo. En este archivo vamos a agregar las dependencias y alguna que otra configuración que va a tener nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí encontramos la versión de compilación de Android. O sea, hacia qué plataforma o qué versión de Android va a funcionar. Y cuál es la versión mínima. O sea, desde qué teléfono o qué versión de Android va a hacer funcionar dicha aplicación. Y en la parte inferior tenemos una sección de dependencias en las que ya encontramos el Construct Layout. La parte de la compatibilidad. El Unit, que es para las pruebas unitarias. Y por aquí ponemos también una de Test. Bien. Y lo que tenemos que hacer aquí es agregar estas dos líneas de código para dar la funcionalidad del RecyclerView. ¿De dónde tomamos estas líneas de código? Pues de la página oficial. Entonces, para ello nos vamos aquí a la página oficial. Escribimos aquí RecyclerView Android. Tenemos dos, digamos, dos formas de agregarlo. El primero es con Jetpack, que es la parte más, digamos, más nueva de Android. Y la otra es una versión, digamos, que ya lleva años, pero que también puede llegar a ser compatible. Se recomienda que ya se utilicen todas las dependencias que derivan de Android X. Ya con el tiempo, ustedes pueden ir sumergiéndose en ese ámbito. Bien, aquí tenemos dos imágenes que hacen referencia a la implementación de un RecyclerView. Lo que nosotros vamos a hacer es muy similar a esto, en donde vamos a ver todos los elementos de esta lista, es decir, todas las notas, y vamos a poder seleccionar uno, ver, editar, eliminarlas. Y si seguimos en el curso, pues vamos a llegar a ser algo un poco más vistoso como esto, interesante. Que incluso podemos obtener datos desde internet a través de un Scrapping. Bien, entonces aquí nos dice que esta lista usa un RecyclerView y este utiliza un CardView. Realmente son muy parecidos. Bien, entonces aquí es por acá toda la, digamos, la descripción de un RecyclerView, que no es más que un contenedor de una lista. Por acá nos dice que sirve para mostrar una lista y que es una lista mejorada. Entonces, hacia allá va eso. Bien, acá nos da la opción o nos dice cómo tenemos que agregar la biblioteca de compatibilidad. En el caso de que nosotros queramos que sea compatible con versiones anteriores en Android. Entonces, vamos a probar esta configuración. Y esta, la que tiene el 7.2.28, es una versión anterior. Entonces, vamos a agregarla acá. Si nos marca un error, vamos a continuar con la de AndroidX. Cuando nosotros pegamos el código fuente o el código, si, la instrucción, en la parte superior se va a habilitar un link que nos indica que tenemos que sincronizar, si. Lo teníamos así. Bueno, de todos modos ahorita ya, a ver, lo teníamos, teníamos ahí esa opción. Realmente no aparecía y ahora sí. Entonces, vamos a darle a sincronizar. Tenemos que esperar unos segundos a que descargue las dependencias y después las importe dentro del proyecto. Bien, ahorita ya está en progreso. Dice o nos menciona que la estructura del proyecto. Pues ya está lista. Tenemos por ahí un diálogo. Bien, y por acá nos dice algo. Este es un detalle. Que es lo que nosotros estábamos, o lo que decíamos, que estamos advirtiendo. Cuando una dependencia ya es antigua, va a ser complicado que funcione. Entonces, aquí tenemos la versión de compilación, que es la 29, pero funciona con la 28. Entonces, si nosotros la cambiamos, vamos a desconfigurar nuestro proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Posiblemente bajemos a una compilación, a una versión de compilación anterior. BuildTalls. Vamos a buscar la 28, por ejemplo. Le damos en OK. Y vamos a esperar a que sincronice nuevamente. Sucede que ya las últimas versiones, pues ya no son compatibles con elementos que se usaban en, no sé, en versiones de Android, Electro, Android 5. Incluso ahorita, vean que ya no se quitó el error. Entonces, vamos a regresar a la última versión, la que tenía, la 29.03. Esperamos a que sincronice. Y vamos a quitar esta línea. Esta ya no nos va a servir. Entonces, la quitamos. Funcionamos con 13. Sincronizamos nuevamente. Y ya debería dejarnos de aparecer la, bueno, la notificación. Aunque sigue aquí arriba, pero ya no nos marca ningún error. Bien. Entonces, dejamos estas dos líneas de código. Las pueden copiar. Las agregan así. Y esas, ¿dónde las encontramos? Las encontramos también aquí dentro del PrecyclerView. Pero esta es de AndroidX. Si no aparece aquí, entonces tenemos que escribir aquí en la parte superior. O dentro de, bueno, en una nueva búsqueda, RecyclerView, AndroidX. ¿Por qué AndroidX? Porque todas las dependencias que estamos agregando ya son de tipo AndroidX. Ya se supone que es una nueva forma de agregarlas. Y aquí tenemos, tenemos la primera que es del 3 de junio de 2019. Ya lleva un poco de tiempo. Y entonces, estas dependencias que están aquí son las que yo agregué en la parte de las dependencias. Entonces, cuando ustedes las peguen, va a aparecer otra vez la opción de sincronizar ahora. Bien. Entonces, ya podemos continuar. Guardamos los cambios. Regresamos al layout list item. Perdón, perdón, al activity note list. Y aquí vamos a agregar un fragmento de código que tiene que ver con el RecyclerView. ¿Sale? Entonces, hacemos lo siguiente. Android, Android. ¿Sí? Y aquí está. Es el primero que está. Si ustedes no lo encuentran, escriben AndroidX.recyclerView. Y tiene que aparecer ahí. ¿Sale? Entonces, vamos a cerrarlo de esta manera. Y vean, en la parte superior ya aparece ahí un puntito especificando o indicando que ya está activo en RecyclerView. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera para dividirlo porque posiblemente dentro pongamos contenido. Aquí vamos a colocar algunos parámetros. Layout width, match parent. Y vean que utiliza todo el ancho de la pantalla. Después, la orientación. Parent. Vamos con el height. Layout height. También match parent. Recuerden que como es un contenedor de listas, pues tiene que abarcar todo, de preferencia, toda la pantalla. ¿Sí? Entonces, ya lo tenemos aquí. Después, vamos a agregarle también la orientación. ¿Cómo es que queremos nosotros que aparezca la lista? Si queremos que aparezca en horizontal o en vertical. Bien, después de esto, de la orientación, pues vamos a agregarle un ID. Y este ID se va a llamar RecyclerView. ¿Sale? Luego, entonces, vamos a agregarle un padding para que el espacio que queda entre los bordes, pues sea, se vea bien. No se vea muy pegado a este, al límite. Y después, parece que ya son todos. Hasta aquí nos dejamos la configuración. Y entonces, nos vamos a pasar a un nuevo archivo. Ese archivo es el que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? En la carpeta de Java. Perdón, en la carpeta esta del paquete. En el node list activity. Vamos a minimizar esto. Aquí quedó. ¿Sale? Entonces, aquí recuerden que habíamos creado un código fuente. Ese código fuente vamos a eliminarlo. ¿Para qué? Para mostrar o para darle funcionalidad a nuestra pequeña aplicación hasta este momento. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algo aquí. Empezando por borrar el contenido que ya teníamos. Entonces, empezamos quitando esto de node. Node. ¿Por qué? Porque es un ejemplo que habíamos colocado nada más. Para que lo viéramos en la consola. Bien. En la parte superior vamos a dejar el tag. Este se queda así. Y después vamos a crear unas instancias de los componentes. A través de su declaración. Un RecyclerView. ¿Sí? Private RecyclerView. M RecyclerView. RecyclerView. ¿Sale? Recuerden que aquí podemos poner el nombre que queramos. Pero de preferencia elijan un solo tipo de nombre para que no sea tan complicado después encontrar los elementos. Ahora voy a recorrer o voy a, exacto, voy a crear un ArrayList que va a recibir como parámetro todas las notas que encuentre. Y que voy a llamar mNodes. Este mNodes también ya lo tengo aquí en el Recycler. ¿Sí? Está en la parte superior. Aquí. ¿Sale? Ese es el que vamos a invocar. MNodes. Después esto va a ser igual a un nuevo ArrayList. ¿Sale? Ya quedó. Ahora vamos a crear una instancia de la clase adaptadora. MNodes. RecyclerViewAdapter. MNodes. RecyclerViewAdapter. Bien. Entonces ya tenemos este fragmento de código. Se supone que ya podemos continuar. Ahora vamos a vincular el RecyclerView. Este que tenemos acá. Con el que nosotros acabamos de crear aquí. ¿Sale? Con este. ¿Para qué? Para que ahí se muestren todos los datos. Entonces nos pasamos al archivo. Y adentro del OnCreate. Recuerden que cuando se ejecuta la aplicación. Busca este método. Y ejecuta lo que esté dentro. Vamos a agregar el RecyclerView. Y después lo vamos a vincular por su ID hacia la vista donde se encuentre. O sea, hacia el layout. Entonces aquí es un error. Entonces aquí es un error.id. Y después. RecyclerView. Aquí está. Punto y coma al final. Y vamos a crear también un método que nos permita iniciar el RecyclerView. Entonces escribimos public. Void. Init RecyclerView. Y este método va a tener una instancia de LinearLayout. Vamos a crear una instancia de él. Esto. Bueno, esto es una creación de objetos. Sí. Después de ello. Vamos a vincular el RecyclerView. Bueno, lo vamos a colocar ahí dentro. Sí. A través de su instancia. Luego entonces necesitamos. Y también traer el adaptador. Sí. Y esto va a ser igual a. Un nuevo adaptador. Que va a tener como parámetro. El ArrayList. De aquí. Vean que aparece en gris. Cuando ya lo seleccionamos. Debe aparecer en morado. Porque ya. Ya lo estamos usando. Después. Este RecyclerView. Va a contener. Lo que tenga. La instancia del. RecyclerViewAdapter. Es decir. Que va a cargar. Las notas. Que tenga en el ArrayList. Bien. Y ahora. Para iniciar este. Digamos. Este. Proceso. O sea. Para que cuando ejecutemos la aplicación. Se pueda ver. Tenemos que. Indicarle aquí. Que vamos a ejecutar. Este método. Bien. Espero que hasta el momento. No tengan alguna duda. Y si. Pues. A revisar un poco el código. Una vez que ya. Hemos creado. Los. Todo. Vamos a crear. Un método de prueba. Para poblar. Esta. Bueno. Para poblar. Este. Este. RecyclerView. Esa lista. Y podamos ver. Su funcionamiento. Entonces. Para ello. Vamos a. Escribir. Un código. Un código. Que solo es de ejemplo. Para rellenar. Digamos que. La estructura. Del RecyclerView. Si. Y. Es que tengamos. Una idea. Más. Más. Acertada. De que es lo que va a realizar. Una vez que ya tengamos datos. Nos desplazamos. A la parte inferior. Del código fuente. Si. De nuestra clase. No place activity. Y por aquí vamos a crear un método. Que no va a regresar nada. Es un void. Si. Insertar. Datos. De. Prueba. Si. Entonces. Dentro de este método. Vamos a. Escribir. Un for. Y ese for. Va a recibir los parámetros. Bueno. Este. Va. Va a recorrer. Un listado. De 50 elementos. Si. Y en cada iteración. Pues va. A imprimir. Un valor. Igual a cero. Y menor que. 50. Por ejemplo. Y después. Incrementamos. Uno. En cada iteración. Ahora. Entonces. Vamos a crear. Una instancia. De nota. De. Y a esa nota. Vamos a crear. El título. Vamos a escribir. Bueno. Vamos a escribir así. Título. Y le vamos a concatenar. La iteración. En la que se encuentra. Después. Otra vez. Note. Set. Content. Y vamos a agregar aquí. El contenido. O texto. De la nota. De la nota. Bien. Entonces. Después. Vamos a agregar. Un último parámetro. Que es el. Eh. Timestamp. Que es la. La fecha. Sí. La fecha en la que se está haciendo. Mayo de 2020. Entonces. Aquí vamos a concatenar. No sé. Eh. La. Variable i. Y una vez que ya tenemos todo. Sí. Todos los elementos seteados. Vamos a. Almacenar. En. Nuestro. Este. Nuestro arreglo. Sale. Ahora. Eh. Vamos a. A terminar esta parte. Eh. Con un RecyclerView. Vamos a notificar. Que. Se han realizado. Algunos cambios. Y. Eh. Nos pasamos al método. OnCreate. Abajo de donde se está iniciando. El RecyclerView. Vamos a agregar un. Este. El. El método que acabamos de crear. Que es el de insertar datos de prueba. Ya quedó. Ahora. Ahora se supone que ya. Ya debe funcionar esta aplicación. Pero. Pues todavía hay un error por ahí. Lo vamos a corregir de una vez. Nos pasamos al. Node. RecyclerViewAdapter. Este. Este. Y nos vamos aquí. Al método de ViewHalder. Si. El ViewHalder. Lo que va a hacer es. Tomar todas las notas. Y las va a mostrar. Entonces aquí. Este. Si nosotros lo corremos. Así como está. Vamos a tener. Algunos detalles. Se va a cerrar la aplicación. Y este. Pues no vamos a poder ver el resultado. Les voy a mostrar que lo que aparece. Bueno. Este es. Este es un ejemplo de cómo podría quedar. Pero no. No se ve muy bien que digamos. Ya está instalando la aplicación. La va a correr. Y se va a cerrar. Entonces. Tenemos este problema. Si. Tenemos que arreglarlo. Como lo arreglamos. Vamos a corregir aquí un detalle. Que hay con. Con el código fuente. En la parte de. Donde se está inflando. El layout list. Si. Este de aquí. Vamos a quitarle el ViewCrow. Prop. Y. ¿Por qué? Porque ya lo estamos. Lanzando desde acá. Si. Y después. En vez de false. Ponemos un. Null. ¿Sale? Después entonces. En return. Tiene que retornar la vista. Y aquí no la hemos utilizado todavía. Ese también es otro detalle. Entonces. Return new. ViewHolder. Porque eso es lo que estamos haciendo. ViewHolder. Vamos a retornar. Todo lo que contenga. Ese. Esa vista. Bien. Hasta ahí. Creo que. Ese. Ese fragmento de código. Ya. Ya está completo. Ahora vamos a trabajar con la parte de. 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 El XML. Porque también tenemos que hacer una modificación. Si lo dejamos así. Puede ser que no llegue a funcionar. Entonces nos vamos aquí al. Activity. Note list. Y en la parte superior. Ustedes verán que es un Constraint Layout. Es una estructura que. Pues ya hemos trabajado. Entonces vamos a agregar otros parámetros aquí. Por ejemplo. El de. Que no. No lo veo. Nada más escribimos tools. Y podemos ver todo. Todo el código ahí. Después igual con tools context. Lo vamos a utilizar para saber en que. En que parte nos encontramos. De ese note list activity. Entonces. Ahí quedó. Después vamos con otro parámetro. Que se llama. App. Pero este. Realmente no. No está siendo utilizado. Lo vamos a. Dejar aquí por el momento. Sale. Entonces. Ahora sí. Vamos a. Ejecutar. La aplicación. En la parte inferior. Vamos a ver cuando ya. Se está. Este. Instalando. Precisamente. En este momento. Y vamos a ver la ejecución. Tiene que aparecer. La lista completa. De los 50. Elementos. Aquí está. Empezando por el 0. Hasta el número 49. Perfecto. Ya son 50. Y aquí el texto. Realmente no se ve. El número 2020. O sea 2020. Porque. Hemos modificado. Esa. Digamos que ese. Ese tamaño. Que está aquí. Vean. Esto. Vamos a pasarlo a un 10. 10 SP. Guardamos los cambios. Reiniciamos la aplicación. Vamos a ver la ejecución. Hasta el momento. Todavía no. Tiene vinculada. La base de datos. Solamente. Hemos creado el. Recycler View. Pusimos el adaptador. En este momento. Estamos ya. Mostrando. Una lista. Digamos. De elementos. Pero. Pero son estáticos. Vean que en este momento. Ya aparece mayo de 2020. Porque. Lógicamente. Hemos cambiado. El. Este. El tamaño. Listo. Y ustedes pueden ir cambiando. Todo esto. Por ejemplo. Hablábamos acerca del padding. El padding. Es el que ustedes están viendo aquí. Es el espacio que va a ver. Va a existir entre. Un texto. Y el borde del. De. Ahora sí. Del elemento de lista. Bien. Hasta aquí vamos a dejar este video. Y continuamos en el siguiente. Y continuamos en el siguiente.